Si me escuchan en la radio o en la televisión, músico en ningún CD de alguna que otra canción No me digan ese Willy o el Guajiro o el Satero, ni el Cubiche ni Chirino Que eso no es lo que yo quiero, solo gusta con el dedo y sin formar mucho lío Dile a todos tus amigos, ese es el mío Ese es el mío El que siempre te acompaña Ese es el mío Donde quiera que tú estés Ese es el mío En la buena y en la mala Porque yo me lo gané Ese es el mío El que le canta a tu tierra Ese es el mío A la palma y al bohí Ese es el mío El que te pone a bailar El que nació en pines del río Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te encuentro en la baracha Como yo nadie te llega al corazón Somos los campeones de la salsa Somos los mejores del sol Como yo nadie te encuentro en la baracha Como yo nadie te llega al corazón